Dejamos cosas pendientes, por eso estoy pendiente Solo bloquearte no fue suficiente Cuando enseñaron a olvidar, baby, yo estaba ausente Lo nuestro es pasado, pero tú sigues presente Mi cabeza dando vueltas no para, por más que le digo basta Te robaste lo que sentía, baby, y lo pusiste en su basta Dicen que el tiempo cura todo, pero pasan los días y es peor De este amor tú eres mi doctora, la única cura es peor Mi cabeza dando vueltas no para, por más que le digo basta Te robaste lo que sentía, baby, y lo pusiste en su basta Yo a veces escucho voces, suelen ser tus amigos Pero un contento no hablas claro y nunca te consigo Puedo decirte leal, solo damos un motivo Pero todos saben mentir y yo me motivo Yo a veces escucho voces, suelen ser tus amigos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.